Se ha presentado la solicitud de extinción de dominio en bienes en titularidad del señor David Victoriano Munguía Payés y su grupo familiar. ¿En qué consiste la solicitud y cuál es la pretensión del fiscal? Fíjese que tenemos identificados bienes inmuebles en titularidad de él, en su grupo familiar, bienes, productos financieros, depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tenemos vehículos, el monto a que ascienden la totalidad de estos bienes oscilan aproximadamente en 4 millones 638 mil dólares de los Estados Unidos de América. ¿De qué derivan todos estos bienes? La actividad ilícita identificada es el lavado de dinero y activos y actos de corrupción en la temporalidad de los años 2009 al 2018. ¿Cuál es la pretensión de la fiscalía y qué se está buscando? La pretensión de la fiscalía es que los bienes en titularidad del ministro, el ex ministro y su grupo familiar pasen a favor del estado de El Salvador. Gracias. 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 Gracias.